Música Bueno pues desde ayer se ha instalado el bollorno en la isla de Lanzarote en algunos momentos del día de ayer se alcanzaron los 28, 29 grados pero la sensación de humedad todavía hacía que había más calor aunque nada tiene que ver las temperaturas de Lanzarote con las que se están viviendo sobre todo en el sur centro de la península española Don Pedro Martín, buenas tardes Buenas tardes, muy bien Bueno, pasando calor Pasando calor, don Andrés Martín, buenas tardes Martino Martino, ¿cómo estamos? Digo pasando calor hasta cierto punto porque aquí como tenemos aire y climatización no hay problema, don Pedro el calor está fuera de estos estudios Ah, vale, bueno te iba a preguntar a qué se te refería no, si es verdad que hace para mí, para mí que ayer no curiosamente no como era domingo pues no estuve muy pendiente de la presión meteorológica hace más calor que en el día de ayer la sensación térmica como bien dice unido a esa humedad da sensación de bastante bollorno no es yo que estaba entrando ahora por los estudios y se nota mucho supongo yo que será aquí en Arrecife Sí, y poco a poco va a empezar a aumentar otra vez el viento y bueno, irá quitando esta sensación de bollorno pero ya digamos que estamos en pleno, va a empezar ya el verano y por lo tanto el calor en las islas Bueno Andrés, me dijeron que lo vieron saltando el fin de semana, el sábado en este caso en sonidos líquidos saltando no saltando no saltando no, bailando, bailando no, no, no no, no, no no, no, no los grupos son buenos y la verdad que tienen muy buen ambiente y muy buen sonido la verdad que la organización perfecta llegué en un principio y digo aquí para pedir una cerveza se va a tener que tardar dos horas no, las barras funcionaban muy bien yo llegué a una hora intermedia sobre las siete y la verdad que ya había ambiente y luego hubo muy buen ambiente estuvo muy bien organizado también el tema muchas veces los baños no había grandes colas todo bastante ya lo digo yo no había estado nunca y muy bien, muy bien además un perfil de edad también muy similar muy nuestra también también la edad pues mucha tranquilidad no había pleitos ni había nada no, es una cosa curiosa y hay que decirlo vamos, no es por desprestigiar otros actos o otras fiestas pero es cierto que la fiesta está del vino y que sonidos líquidos bueno, las veces que yo he oído que he ido pues a prácticamente todas las ediciones menos esta última que no pude ir hay que reconocer que el ambiente es extraordinario de la gente es decir, no ves ninguna movida rara en ningún momento te sientes inseguro aparte que hay una muy buena organización seguridad pero también el tipo de gente que va esta es la nueva Lanzarote es la nueva Lanzarote que es la confluencia de muchos lanzaroteños con mucha gente de fuera mezclada desde extranjeros a también peninsulares pero yo diría que es bastante de Lanzarote es verdad que viene gente de fuera para ver el concierto no, no, gente de fuera me refiero gente de Lanzarote que vive de fuera que vive en Lanzarote muchos residentes peninsular y extranjeros sí, pero que también había que te encuentras mucha cara conocida que te encuentras gente que no la ves habitualmente y que son gente mira, esto en cambio es un acierto porque yo siempre eché de menos a la organización se lo decía que hombre, está bien el vino y la cerveza pero si está acompañado de algo de comida porque allí puedes llegar a las 6 y te vas a las 12 de la noche claro, no, si funcionaba bien si funcionaba bien ese rinconcito que habían dejado para la parte más gastronómica luego había barras alrededor de de todo el perímetro y luego estaban los dos escenarios y la verdad que la gente a la hora que fue el cámara Andrés me dijeron que todavía no estaba el grueso había mucha más gente todavía claro, porque también por ejemplo ahí quedaría uno o dos grupos para luego el momento culo en que es el concierto de Dorian que era como el cabeza de cartel y... pero ya estaba ya estaba lleno no, no, sí, sí estaba lleno porque había partes en las que ya te digo en una de las en una parte de las barras era difícil pedirse una cerveza después en otras no había muy buen ambiente la verdad yo no había estado nunca y un éxito más allá de esto hay que decir que esto es una marca lanzarote ya que creo que incluso Pedro en la si no me equivoco en La Rioja también se está celebrando bajo esa marca ¿no? de sonidos líquidos creo que también se está celebrando pero yo creo que estás equivocado o estás confundiendo con la One Run no, yo creo que sonidos líquidos no, en Madrid seguro que han celebrado conciertos no sé, pero ah, conciertos sí igual bajo el sello de sonidos líquidos se lleva este porque es un proyecto no solo musical sino que a uno también mira, mira mira qué tres elementos qué tres elementos por eso digo no estaba saltando bueno, estaba ahí que a una el intento de ahí estamos viendo también a Josefina Josefina realizaba Josefina en Fran y más gente claro, alrededor es que estaba ahí en Andi y le metimos cuatro gritos para que nos cogiera un enfoque para que sí estuvo muy bien muy entretenido bueno, pues insisto yo creo que este tipo de actos dan también una marca, una diferencia a la isla de Lanzarote son actos de calidad bien organizados igual que los conciertos de Arrecife que se hacen en Arrecife vivo Arrecife en vivo no hizo ni dos líquidos en el celebro en Arrecife también el viernes sí, sí bueno, el viernes aquí hay un elemento crítico que si lo quieres poner en la mesa y es el tema Saborea Lanzarote es decir, otra era una de las cosas y otra marca Saborea Lanzarote que no les quieren dar se ve la promoción que tiene y que hemos conseguido después de tanto esfuerzo yo creo que ahí este es la piedra del zapato que tiene todavía Dolores Corujo que tendrá que resolver que hay que darle cariño que hay que acogerlo porque eso es de todo Saborea Lanzarote no es de nadie por mucho que se haya hecho en la época de Pedro Sangineo cuando tuvo el auge en la época de Sangineo que la robó de manera importante no tiene que ver nada para que Dolores Corujo siga con ese buen proyecto por cierto Dolores Corujo creo que también estaba en el concierto Estaba ahí, sí estuvimos hablando con ella a otros políticos yo recuerdo ver a Benjamín Perdomo y a gente pues sí también de la política de la economía patronal Héctor Fernández había mucha gente había la verdad que el ambiente y digo ya te digo en un entorno normal gente que que luego conocía y apreciaba los grupos que que participan que uno para mí ya era en música independiente era bastante selectivo o por lo menos que uno no lo conoce pero de Dorian conocía alguna canción y estuvo bien muy buen sonido muy bien todo y darle la felicitación también a Néstor Luis Acosta que es uno de los principales organizadores del evento y más allá de que se pueda ver crítica o no crítica lo cierto es que yo creo que es bueno consolidar este tipo de marcas para la isla de Lanzarote como es Sonido Líquido que está por encima digamos de los actos tradicionales hay mucha gente que a lo mejor de fiestas tradicionales o de músicos tradicionales que creen que este tipo de cosas se les apoya mucho en cambio se les apoya poco lo de ellos yo creo que se equivocan gracias a este tipo de actos tanto Saborea Lanzarote como Sonido Líquido como La Buen Rang todo este tipo de cosas Recife en Vivo todo este tipo de cosas genera calidad a la isla y va a permitir que también el folclore y otro tipo de música más tradicionales puedan también mejorar y hay un movimiento importante para apoyar al sector de la cultura que tanto apoyó como todo el mundo pero evidentemente la cultura fue muy importante porque no podíamos movernos de las casas y estoy hablando del momento de la pandemia también fue un sector que sufrió mucho pero que vimos que era muy solidario y que ha contribuido muchísimo a la difusión de la marca Lanzarote a través de todos estos aspectos lo que quería decir antes el tema medioambiental es un festival que está involucrado en el tema medioambiental el consejo regulador que participa también es uno de los patrocinadores por no decir que es uno de los organizadores creo también junto con Néstalía Costa de este proyecto yo creo que se ha ido consolidando yo creo que incluso iban de la mano con el Saborea que antes mencionabas y que es una pena como bien dice no hay que relacionarlo es verdad que coincidió en 10 años de gestión de Pedro Ságinet pero hombre es que en 10 años pasan muchísimas cosas también estuvieron gobernando ellos el proyecto Saborea nació con Nereida Nereida Pérez lo que pasa que después fue cambiando fue evolucionando fue mejorándose y yo creo que es un proyecto que no se debería renunciar si pero yo por eso lo decía lo ponía en la mesa porque por ejemplo este fue el concierto del sábado pero el viernes ya hubo uno gratuito en la plazoneta el almacén y el almacén cerrado porque el bar está cerrado yo no sé yo creo que ya fue el principal problema que está es que no habían bares alrededor claro no y que también bueno ni un centro que ha sido clave que estuvo funcionando muy bien y esto no es casual que estas cosas él saborea esto lo otro pues yo creo que hay que esas políticas si es así si se no hay tres cosas que no han por lo menos darle las explicaciones porque al menos tienen razón y por lo tanto si le dan las explicaciones y todo el mundo lo entiende que no se entiende como el islote el islote la fermina sigue cerrado nadie entiende eso es decir yo me extraña mucho que si esa obra la hubiera inaugurado Dolores Corujo sinceramente estuviera todavía cerrado ya hubieran hecho todo lo que los esfuerzos me extraña mucho que ¿cuánta tiempo de inaugurarlo? ¿eso no está inaugurado? es que no lo llevan a inaugurar Echede no, no, no no pudieron lo abrieron pero lo abrieron o lo visitaron luego el almacén muchas disculpas una cosa a la otra el almacén ya no hay excusa ninguna todavía cuando estamos en la pandemia no hay excusa presidenta ya se tiene que abrir un lugar que es céntrico en la isla de Lanzarote no solo ya de manera por el tema de la cultura es verdad que me dirán bueno está abierto lo que son las salas de exposición lo que no está abierto es el barrio el cine el único no está abierto es el barrio pero es que el alma del almacén lo sabe ella lo sabe todo el mundo lo sabe cuando César Manrique estaba allí el alma del almacén la vida es la gente que va allí que se genera ese tipo de encuentro de gente como hay en muchos otros sitios que son bares y restaurantes de manera tiene como un significado también cultural donde la gente intercambia van a la exposición después se echa una copa van al vino van al cine en fin yo creo que sinceramente ya no hay disculpas para que siga el almacén cerrado yo no sé si es culpa de que no hay gana o sinceramente es que no han podido yo quiero creer que no han podido Benjamín nos dijo en la última entrevista que estaba puntito a puntito pero también la verdad que lo ha dicho en dos o tres ocasiones a mí llegó a decirme aquí que iba a disfrutar de él en carnavales yo no estuve por allí pero no pude entrar en el bar yo el almacén yo no tengo ninguna duda y no sé igual alguien me denuncia por decirle pero eso porque no se puede abrir eso es como fui el otro día a un bar y tenía las mesas puestas como en el confinamiento más duro o sea una sala que ya tal y era como dos mesas pegadas a la periódica pero tío si ya puede ya esto se ha acabado o se ha acabado en el sentido de que ya se puede sin mascarillas en el interior las restricciones claro y como lo has dicho tú porque cuál es la excusa ahora si ya al revés el almacén tuvo una obra estaba perfectamente adaptado todo no sé si era el ascensor todo perfectamente bien ahora el problema que es las mesas si ya no hay distancia ya se ha acabado lo que están preparando es un proyecto para la terraza si pero que no tiene que ver nada la terraza que es el parque no tiene que ver una cosa con otra pero bueno en cualquier caso esperemos que sea todo por mala suerte que no sea por malas intenciones yo lo que creo es que hay poca ocupación por el tema ¿sabes? no hay pero ¿y qué tiene que ver si es el tema de ponerle trabas en la apertura porque lo anterior evidentemente son proyectos que se realizaron en la gestión de Pedro San Ginés el almacén no tiene nada que ver con Pedro San Ginés no lo único que hizo el almacén fue que cogió y fue un medio triunfo de esa porque ese bar siempre tenía problemas de explotación bueno es que Pedro San Ginés lo sacó a concurso y tuvo que quitarlo tuvo que secuestrarlo porque fue un medio fracaso fracaso no por tanto porque realmente el almacén realmente para mí lo que fue fue que de Eugenio cuando como director gerente de los centros turísticos y que no se ofenda el resto pero fue la verdad acertó dio la tecla adecuada cuando dedicó personal de los centros turísticos en este caso no eran fijos eran los que se llaman las famosas ETT creo que son pero unas trabajadoras magníficas todo el mundo estaba a gustísimo con esa gente porque trabajaba vamos trabajaban como nadie hay que recordar estaban implicados en el proyecto estaban muy implicados en el proyecto y eso lo consiguió en esa época pero oye pero no tiene que ver nada y la verdad es que no perdía dinero porque ya era un milagro que no perdía ni ganaba ni perdía más o menos estaba en un en un como en fin en una situación económica buena y por lo tanto yo creo que fue y la gente lo agradeció que estuviera abierto iba mucha gente los sábados sobre todo y los viernes por la noche se llenaba el almacén no había sitio pero en fin vamos a ver si el cabildo de Lanzarote se pone las pilas y lo arregla Andrés más incendios en este caso están ya quemando hasta las palas mecánicas en este caso palas mecánicas y contenedores ya estamos acostumbrados a los contenedores pero bueno como decía Enrique Espinoza cada uno vale mil euros y si son cuatro pues cuatro mil en este caso una pala mecánica que también hay un diseminado de argana esos son los contenedores esos son los contenedores esos son los contenedores hemos ido hoy a ver cómo quedaron y se veía parte de las palas esta es la pala mecánica en el momento de la intervención pero eran palas mecánicas abandonadas no se sabe no yo creo que no yo creo que tenían según por lo que me dijo Enrique Espinoza hay una obra y esa pala por ejemplo la que está al lado seguro que está en funcionamiento es más y no será alguna obra que están haciendo porque lo que está al lado es una faltadora de esta luna y eso por donde fue Andrés por qué son esto fue por la misma esto fue en el diseminado y lo otro fue en la calle los contenedores por la calle Isaac Viera creo que también de la zona de argana y hablábamos con Enrique Espinoza y claro él viene a decir que esto ya confirma que o hay más pirómanos o el cansan no sé si se lo han soltado pero vamos sigue habiendo incendios por la noche y yo no sé si en otras islas es la pregunta yo no veo en prensa provincial de otras islas que haya tanto el otro día casualmente cuando nosotros decíamos esto casualmente el día siguiente salía creo que era en el Canarias 7 una noticia de que habían quemado como y lo decía como algo extraordinario cinco contenedores en una noche proporcionalmente en una de los barrios de Las Palmas bueno eso es normal puede ocurrir que haya cuatro canberros un día tal pues en fin y haya no normal me refiero que puede ocurrir ocurre de hecho ocurre bueno por cierto también las instalaciones de Lancelot tuvieron una mala noticia que fueron bueno intentaron al menos no se sabe si dar una patada yo lo interpreto también como un acto vandálico y en este caso si lo estabas diciendo tú le dan una patada a la puerta ahí estamos viendo las cámaras de seguridad lo decimos para para los ladrones para que no tengamos que ir a denunciar para que sepan que hay cámaras estas son imágenes de archivo también eso era cuando se podía entrar por la puerta principal y la gente se metía empezaban a mirar y en este caso a un compañero porque antes ahí tenía la oficina de televisión canaria y creo que una cartera o algo algo se llevó ahí ahí pero esto no tiene que ver nada con lo que ocurrió el fin de semana en 2013 eso fue en 2013 eso se fue hace mucho tiempo pero insisto en este caso aquí ahí le preguntaban ¿qué? pero ¿qué hace? y el otro dice no estoy buscando el baño eso me lo contó Salva el compañero y el otro se fue de la televisión canaria bueno pues lo cierto es que finalmente por suerte no ocurrió nada se ve que se asustaron porque vieron las cámaras posiblemente las cámaras que tenemos para evitar precisamente que puedan entrar sin ningún problema y bueno pero hay que tener cuidado yo creo que o fue eso o si no realmente fue como quien a veces los vamos a decir jóvenes más asalbajados la patada típica del retrovisor cuando uno está en pasado de lo que sea y por la ruindad y yo no sé porque pudo ser peor pero si es verdad Andrés lo que tú acabas de decir esta zona por la noche los fines de semana se está convirtiendo como una especie de como de refugio de refugio sí de gente que va a echarse un medio botellón sí en fin no se sabe el parque y las canarias siempre sobre todo la falta de claridad la falta de luz a pesar de que en este caso algunos miembros del grupo del gobierno de Recife sacaban pecho porque dicen que habían activado un dispositivo de 12 agentes trabajando el fin de semana pero que sería bueno que se vieran de vez en cuando vueltas por aquí porque se está convirtiendo en una zona conflictiva y además después hoy por la mañana amaneció toda esta parte de entrada del hotel hacia digamos hacia el parque estaba todo llena de latas de bebidas sí restos de botellón sí restos de botellón bueno por cierto que hay una cuestión que preocupa y ocupa a mucha a mucha gente y es que cada vez la gente menos ya yo voy a decir ya no la gente más pobre ya la gente de clase media de renta media que somos la mayoría o son la mayoría de la isla de Lanzarote están viendo y sufriendo en su propia carne Andrés lo que es la inflación que no es otra cosa que la subida exagerada de casi todos los bienes y servicios de la isla claro sí la subida del IPC se empezó el consumo y lo que viene a ser la sexta de la compra va subiendo de una manera desproporcionada a los ingresos de la clase media porque estamos hablando no sé si alguien se estará enriqueciendo pero la clase media yo no lo creo y lo que nos estamos empobreciendo nuestro dinero vale menos ya son varias veces y vamos viendo que va más entonces hoy ya hay gente hay empresarios gente de cafeterías que nos decía que claro él no puede dice yo ahora mis costes son el doble pero yo no le puedo subir de dos euros y medio un bocadillo no se lo puedo subir a cinco porque es que me quedo me quedo sin cliente entonces al final es un problema y entonces ellos están pues sufragando los gastos propios ese incremento de sus costes no lo pagan de su bolsillo y le empobrece a él en otro caso también a lo mejor sube otro poco y nos empobrece a nosotros porque también el bocadillo no es el doble pero sí es un poco más caro en fin estamos en una situación nosotros no solo nosotros está todo el territorio nacional y Europa también pero va a ganar y tiene una estructura que con esto de la doble insularidad todavía se vive más sobre todo en los que son productos perecederos y tal y frescos vamos a ver lo que nos cuenta en este caso el amigo Guillermo Uruñuela que es el que ha realizado esta información a muchos lanzaroteños les cuesta llegar a final de mes por el encarecimiento de la vida y es que casi todo ha subido de manera desproporcionada y según los indicadores económicos esta situación de inflación insostenible comenzará a ser llevadera a partir de 2024 un año en el que se espera que se recuperen los registros prepandémicos la factura de la luz ha pasado a ser el doble para el ciudadano cada cual en función de su gasto en diferencia de hace un año estoy pagando el doble de luz de lo que pagaba actualmente y también productos básicos de primera necesidad como el pan los huevos o la leche se han disparado en los últimos meses de la diferencia de hace ocho meses ahora estamos hablando de 3,50 cada cartón a 5,50 la diferencia de precio el gas otro tanto de lo mismo de comprar las bombonas a 30 y pocos euros a comprarlas a más de 50 euros cada una al supermercado aquí con 50 euros te traes una bolsa no más los carburantes sigan al alza y un depósito de media ha pasado a costar 20 euros más por repostaje hace seis meses con 60 euros y ahora nos pasamos a 90, 90 y pico con todo ello queda por delante un año y medio duro económicamente hablando y los expertos en la materia consideran que España podrá encontrar en el turismo su particular balón de oxígeno bueno ya en otra ocasión hemos ido a la cesta de la compra y lo hemos dicho en este caso no se trató pero la cesta de la compra está disparatada yo cuando voy a comprar porque yo suelo hacer la comida bueno pero lo decía el de la cafetería él decía hablaba de los huevos de tal pero me refiero que la cesta de la compra está disparatada totalmente todos los productos secos secos digo frescos en este caso es que ya la media según he podido intentar comprobar ahí en los supermercados es que una familia de cuatro personas se gasta 200 euros más al mes eso quiere decir que se empobrece 200 euros es decir si una familia puede ingresar vamos a poner dos entre el marido y la mujer puede ingresar pues 2000 euros pues ya son 1800 realmente lo que gana a efectos normales hombre y nos vale el ejemplo en este caso de un restaurador de una cafetería que hablaba del incremento de los precios al fin y al cabo a lo mejor lo hacen en mayor cantidad o en mayor proporción pero al fin y al cabo es hacerla también es la cesta de la compra lo que compra el restaurador para llevar a cabo su labor su labor de restauración evidentemente los precios han subido de forma desorbitada dicen muchos que tiene que ver con la crisis económica y sobre todo con el tema de los combustibles y la crisis de Ucrania pero es verdad que también si las perspectivas son estas hasta 2024 que ya todavía un año y medio bastante duro y hombre lo que se debería es también activar medidas por parte de la administración que es otro de los yo no sé si alguien se está haciendo rico como decía Andrés no sabíamos quién se puede hacer rico el que sí está claro que se está cobrando mucho más y que se está nutriendo mucho más de recursos de impuestos sobre todo directos es el Estado y en muchas ocasiones se ha pedido que articulen medidas para intentar aliviar el coste de la cesta de la compra en todos los aspectos para el principal coste sin duda es el combustible pero sobre todo el eléctrico el eléctrico es el que está ahora mismo como decía el señor este que salía pues casi duplicándose los precios el taxista el taxista no me refiero el del bar el restaurante que decía que pagaba antes de 300 sí sí es que una casa normal que pagaba antes 70 80 euros ahora está pagando 140 hoy entró en vigor hoy se va a saber cuál es más o menos el efecto de de la mía del gas ¿cómo le dicen? el topar ¿no? parece que estamos hablando de cabrilla o de esto de terneros pero bueno el de topar el coste energético vamos a ver si hay un efecto inmediato los especialistas dicen que se va a anotar en medio mes de la factura lo cierto es que Canarias se está empobreciendo a paso agigantado precisamente y lo está sufriendo la gente más vulnerable y eso que gracias al turismo estamos escapando como diría uno escapando loco pero como bien decía antes Pedro si la recesión que hemos sufrido con la pandemia no se va a recuperar hasta hasta el año 2024 todavía nos queda este largo año medio año y uno más es decir para estar a niveles estar a niveles nuestra actividad económica a niveles de 2019 contando que el 24 estemos hablando del principio de año porque si a lo mejor están hablando de mitad de año esto ya yo he oído el otro día entrevistaba a alguien de Endesa y decían que eran más optimistas y que creo que también también lo decía Susana Pérez de Azolán de la Federación Turística que Canarias si turísticamente va bien puede ser de los primeros que no perdón era Mañez era la consejera de Hacienda de Economía que decía que si Baleares y Canarias pueden ser las que menos puedan sufrir ahora que antes se recuperen que antes se recuperen si turísticamente va bien todo hace pensar que las reservas están yendo bien y que luego hay gente que quiere viajar porque al igual que lo hemos visto en Sonidos Líquidos ha habido en Primavera Sound en todo eso en Barcelona eso ha sido una locura y ha habido una locura de la gente ya quiere salir y quiere también consumir es verdad como decía Pedro Jorge también si hablamos de que te restan dinero también al final de mes no vas a poder hacer muchos festivales por decirlo de una manera efectivamente bueno y cada vez nos hacemos más pobres ahora precisamente me manda un televidente de ARIA que nos suele ver siempre en este caso nos pone la comparación en julio 2008 el precio de la gasolina 95 en España no estoy hablando aquí en España me refiero en la península era de 1,14 es decir 1,14 aquí o allí en la península y ahora el precio de la gasolina 95 está a 2,19 es decir imagínate estamos hablando de un euro más un euro más lo cual quiere decir que las cosas se están complicando de hecho hay gente que cree que este tipo de en fin esto es lo que más le va a afectar ahora mismo al presidente del gobierno de España porque ellos creían que con estos fondos de Europa podían solventar podían repartir dinero a Tutiplén a todo el mundo pero primero que no es tan fácil repartirlo segundo que te pone un montón de condiciones y tercero que esto hasta que llega a la economía real pues pasa un tiempo hombre y que los fondos están enfocados a los de resiliencia y los de transformación están muy mediatizados para ir evolucionando hacia la retirada de los hidrocarburos de la mancha del carburo esta que le dicen o el tema de las energías alternativas o la transformación digital pero de esos tres factores no vive un país y no se remonta a la economía de un país hay que haber muchas tienen que haber muchas ayudas más y hombre ya que tenemos esos fondos europeos debería articularse por parte de los gobiernos autonómicos o central otro tipo de ayudas a diferentes sectores a los sectores donde no va a venir este dinero evidentemente bueno precisamente Caritas Canarias ha hecho un comunicado Andrés que habla que la crisis económica tras la pandemia agrava todavía más la situación de pobreza en Canarias porque es que hay más pobres en 2021 hubieron más pobres que en 2020 en plena pandemia un 17% más se ha agravado la crisis de bueno la cantidad de personas que están bajo el umbral de la pobreza para que lo entendamos todo en 2021 Caritas atendió a casi 15 mil personas a 15 mil hogares perdón que significa más de 50 mil personas a través de su red parroquial y proyecto lo que supone lo que decía Pedro un aumento del 17,32% es decir es cierto que aquí a veces se está cada vez más acentuando que hay dos partes de la población una parte de la población que vive más o menos bien y va escapando pero todavía la parte más pobre todavía es más pobre y esto es cuando empieza a ser ya complicado políticamente y socialmente de momento yo creo que todo el mundo está a la expectativa y esperemos que no se agrave la situación pero si sigue creciendo o la inflación no baja porque es insoportable es una inflación cada mes de un 8% esto no lo aguanta ni ningún país también en otro país europeo es tan alta pero no han llegado la media está ahí en 4 o 5% que es bastante una inflación normal y lógica sería una inflación al año de un 2% 3% ya distingue porque también significa que hay cuando hay inflación también significa que se enriquece que se enriquece el país también y que va subiendo siempre se dice que un poco de inflación es buena porque eso quiere decir que hay un poquito de alza de precios lo que pasa que claro lo que tú estás diciendo por ejemplo eso se está viendo en el gobierno de Canarias el gobierno de Canarias emitía una especie de informes en los que hablaba de la pobreza y los paró de hacer en 2020 creo porque esto es Caritas pero no es gubernamental y es que yo creo que ahí es como un poco lo que estás diciendo tú tienes miedo de ofrecer los datos reales porque va a haber mucha pobreza y esto hoy en día la izquierda no sé si sale ganando con mucho pobre porque también hay una parte no lo sé de esa izquierda que habla de lo público y no sé eso tiene ya un perfil a lo mejor de trabajador público estable que saben que tienen una garantía eso es el 80% votan el trabajador público vota el 80% está demostrado yo votaría si fuera trabajador público el problema es que cada vez hay más trabajadores que no son públicos que ya no están votando y después hay una parte de la sociedad que evidentemente ahora es lo que se está debatiendo y está en muchos ámbitos de las negociaciones y es el tema de las pensiones por ejemplo que es un sector bastante importante de este país donde se habían comprometido a subirla con el IPC pero es que el IPC está disparado es que si sube el IPC se arruina el país pero sigue diciendo Pedro Sánchez que va a anclar la subida de las pensiones al IPC pero porque Pedro Sánchez creía que al final la media del IPC al año que es como se mide iba a ser un poquito más pero no tanto pero no tanto pero bueno vamos a ver lo que ocurre por cierto que fui a Iría y como siempre un pueblo encantador encontré allí a un montón de señores ¿Fuiste a la inauguración del hotel? no pero por cierto han inaugurado el antiguo el hotel emblemático bueno lo han restaurado los naranjos que la verdad que ha quedado estupendo y hay que darle en este caso sobre todo el mérito que tiene a la iniciativa privada que ha una casa bueno un cazón porque aquello es una casona y que ahora realmente se ha convertido en un hotel tipo rural y que ha sido totalmente restaurado y da gusto verlo en este caso digo que estaba también tuve la oportunidad voy a contar dos cosas de Aria una fui a visitar a Eulogio que es el cestero y la verdad que me dio un poquito de pena de ver al hombre allí en su taller y prácticamente ya no tiene nada que vender por no decir que no tiene nada porque está teniendo problemas para suministrarse porque sigue teniendo problemas de suministro del pírgano que es la hoja de la hoja del bueno el tronco central de la hoja de la palmera y en este caso porque por lo visto entre medio ambiente ayuntamiento y no sé qué más medio ambiente el cabildo ayuntamiento lo cierto es que entre una cosa y otra el hombre está sin material y cuál es el problema ya no es sólo que él pues en fin que pueda hacer su trabajo sino incluso me decía Jorge es que no puedo ni siquiera puedo enseñar a gente para transmitir porque creo que hay dos más dos personas más uno que le enseñó a él hace ya tiempo que es una chica creo y hay otro que está aprendiendo creo que son los dos únicos que saben hacer y es que esto se muere y cuando se muera este señor pues posiblemente bueno pues si queda esta chica quedará esta chica pero ya desaparece yo es que me quedo con lo tanto que se habla de apoyar a los artesanos de las cosas nuestras y una cosa que se va a perder que no se le tenga el cariño suficiente para ver y tenerlo a este hombre en alfombra roja para mantenerlo tiene 88 años una cabeza lúcida increíble bueno después aproveché que estaba allí también que hacía años que no iba a la casa de César Manrique que hacía años que y la verdad que yo siempre lo recomiendo a la gente que vaya a ver la casa porque no todos los domingos que vaya o sábado pero que vale la pena ir a verla y realmente a mi me recordó un momento porque es verdad que allí se celebraron algún que otro cumpleaños de César Manrique que tuve el honor y la suerte de poder estar presente y después también me llamó la atención de Aría una cosa que es la Tegala a ver cómo la sociedad la Tegala que está muy cerca de la iglesia aparte que está perfectamente reformada y restaurada en este caso la buena comida es decir yo siempre mire que he probado me encanta el caldo de millo y lo digo pero si hay un caldo de millo bueno es el que hace David en la Tegala realmente lo recomiendo y la carne de cabra que también es buenísima pero en fin vamos a hablar ahora de cosas porque ahora es la hora de comer y a Pedro se le vuelve empieza a darte vuelta la barriga yo supongo que coma todo el mundo de forma diferente bueno vamos se lo dice por mi volumen no hombre porque hasta ahora la verdad es que a mí también me da esta fatiga a veces yo llego ya a las 3, 3 y media ya que con el estómago realmente a mí también yo me siento aludido también o sea no solo claro claro bueno es que había un ruidito ahí por eso lo decía vamos a publicidad y regresamos con nuestro invitado bueno pues ya tenemos aquí al flamante candidato a encabezar la lista de coalición canaria en este caso al ayuntamiento de arrecife esa esa plaza electoral que muchos partidos políticos le dan tanta importancia porque puede ser fundamental para otros en este caso para otras instituciones como puede ser el cabildo y el propio parlamento de canarias don Elledey Eugenio buenas tardes como estas buenas tardes Jorge buenas tardes a todos los que nos escuchan buenas tardes Pedro la verdad Elledey que no era estaba claro que usted iba a ser desde que se convocó estas elecciones internas que iba a ser usted el elegido bueno la realidad es que llegamos al viernes de la asamblea con una única candidatura todo hacía presagiar que el tema me iba a salir adelante yo he hecho un trabajo previo de mucho trabajo con los compañeros de contarles de pedirles el apoyo y demás y bueno yo creo que las cosas salieron bien es verdad que yo no me esperaba tanto respaldo en septiembre del 18 creo que el apoyo estuvo en torno el 93 o 92% de los votos y ahora fue unánime 100% de los afiliados de Arrecife entendieron que la candidatura que habíamos presentado para encabezar esa candidatura al ayuntamiento era la mejor que había yo reconozco Elledey que lo poco que leí de la crónica que se han hecho pues bueno el mensaje que usted ha lanzado me parece realmente y lo digo ambicioso muy ambicioso pero necesario para una capital que está de caída de sus ánimos desde hace ya mucho tiempo porque es que cuesta todo sacar adelante cualquier tema parece que es imposible vemos esa calle real que sigue sin salir vemos esos comercios que no logran alcanzar pues unos negocios que sean rentables en fin y muchas otras cosas muchas casas desconchadas como se decía antiguamente los domingos muertos pasa por Arrecife y está muerto Arrecife los domingos en fin muchas cosas que todavía falta por resolver y es verdad que su programa era muy ambicioso pero está bien pero usted cree que se puede ejecutar ese programa desde luego que sí Jorge además yo creo que Arrecife necesita de políticos ambiciosos que miren la ciudad desde la perspectiva de las oportunidades que tiene nosotros no nos hemos inventado una marina espectacular aún por desarrollar nosotros no nos hemos inventado un potencial social en cada uno de los barrios de Arrecife nosotros no nos hemos inventado que somos un sitio tractivo para la celebración de eventos y de actividades que fomenten el ocio y por tanto la actividad económica en la ciudad no nos hemos inventado que hay oportunidades de negocio y lo decía en la intervención el que estuviéramos en la recoba que es un símbolo del pasado de Arrecife de esa oportunidad que surgió en un pueblito pesquero como era el Arrecife de antaño para convertirse en la capital de la isla para convertirse en el motor de la isla lo hacíamos adredes queríamos volver a escenificar que eso es posible que Arrecife puede transformarse que Arrecife puede dejar de ser el patito feo y estamos convencidísimos de ello es verdad que hace falta la implicación de Cabildo de Lanzarote de gobierno de Canarias de gobierno de los fondos europeos para que eso pueda ser pero se puede otras capitales se están transformando porque ahora hay oportunidades económicas desde ese punto de vista y esas líneas de inversión que vienen desde Europa y Arrecife sigue a la cola y sigue a la cola porque no ha habido ambición política en este tiempo me va a permitir antes que pase Pedro ver la pequeña crónica que hemos hecho para que la gente también se sitúe bueno me dicen que todavía no la tienen preparada y eso que fue el viernes ah ya si me dicen que si ya lo tienen coalición canaria eligió por aclamación a Echedei Eugenio Felipe como cabeza de lista al ayuntamiento de Arrecife en los comicios electorales de 2023 tras la reunión de la asamblea local extraordinaria de Arrecife que tuvo lugar en la tarde del pasado viernes y en la que sus miembros apoyaron con el 100% de los votos la candidatura del actual portavoz nacionalista en el ayuntamiento capitalino por esta nueva oportunidad de tratar de sacar adelante el proyecto de ciudad que tenemos aquí y aquí en el corazón porque estamos cansados de una Arrecife abandonada porque estamos cansados de una Arrecife a la que llaman el patito feo porque estamos cansados de una Arrecife que ha dejado de ser la tercera capital de Canarias que ha sido olvidada por las administraciones tanto del Cabildo Insular como del gobierno de Canarias se emocionó Echedei Eugenio cuando habló de los costes que tiene alcanzar el bastón de mando de la capital permítanme también pedir disculpas pedir disculpas a mi familia a mi hija a mi pareja a mis amigos por los tiempos seguramente no he podido estar hoy probablemente eche de menos esa llamada para saber cómo había ido todo al expresidente del gobierno de Canarias y líder de la formación nacionalista Fernando Clavijo habló sobre la personalidad de Echedei Eugenio y su capacidad de liderazgo Echedei es una persona que a pesar de su juventud tiene mucha madurez mucho temple y mucha capacidad para resolver conflictos que en Lanzarote no hay pocos pero él siempre mantiene esa calma esa pachorra esa tranquilidad de poder alejarse de los problemas verlos desde otra óptica y aportar y aportar soluciones eso lo convierte en un magnífico líder porque el liderazgo no es mandar el liderazgo es conseguir que la gente se convenza de cuál es el camino que tenemos que transitar juntos al acto acudieron destacados miembros de la organización nacional de coalición canaria y la plana mayor de los que probablemente sean candidatos nacionalistas en las instituciones lanzaroteñas bueno pues esta era la crónica que hicimos don Elledey ahora dejo a Pedro pero no sé si en fin se le vio a usted emocionado muy bonita crónica además sí además yo creo que esta parte política tiene un desgaste en lo personal los que nos ha atacado pasar por aquí lo sabemos también es verdad que es algo que se hace con muchas ganas y con mucho entusiasmo y que muchas veces se pide ese sacrificio pero bueno yo creo que han hecho una crónica bastante resumida pero bastante significativa de lo que allí ocurrió fue una noche especial una noche mágica una noche de retos y de objetivos y una noche en la que nos hemos marcado un rumbo que no es otro que el de la mayoría absoluta en Arrecife bueno ya que hablabas de patitos feos curiosamente estaba viendo ayer una crónica de lo que pasó el fin de semana y tiraron 20.000 patitos feos biodegradables al Nervión que es la ría que entra por Bilbao y que probablemente era una de las ciudades más feas de toda Europa y la de España seguro y se ha convertido en una de las ciudades de mayor avance y mayor progreso podría ser un ejemplo claro de lo que acabas de decir primero eso si se podría poner como objetivo un cambio parecido al que ha sufrido Bilbao dentro de los parámetros evidentemente que somos muy diferentes y después ya te lo preguntamos esta mañana pero como vamos a hacer la primera y la última entrevista del día pues también te lo pregunto ¿te ha traído algún problema decir que Arrecife sigue siendo el patito feo de Canarias y lo digo por esta convivencia que yo sí creo que es bastante arriesgada de un año en el grupo de gobierno donde te puede traer problemas con las perspectivas que se pueda tener porque tendrás que demostrar una gestión y segundo problemas de convivencia bueno dos partes coincido plenamente si Bilbao se pudo transformar Arrecife se puede transformar de hecho estamos ya en conversaciones para tener encuentros con proyectos con el representante actual que no es el mismo que lo inició el alcalde de Bilbao falleció para ver para palpar de primera mano cómo se hace llegar el proyecto lo tenemos estoy convencido que el proyecto Arrecife Capital de la Reserva la Biosfera es el proyecto que Arrecife necesita para transformarse pero cómo se consigue hacer ese proyecto un proyecto de todos un proyecto de la sociedad un proyecto de los barrios un proyecto del centro del empresariado un proyecto de los colectivos porque esa es la mejor forma de que salga adelante ¿un proyecto de Cabildo? complicado pero Pedro es un proyecto que ya tiene el beneplácito político este proyecto fue aprobado por todas las fuerzas políticas en el seno de la Reserva la Biosfera del Cabildo Lanzarote en el mandato pasado solo que llegamos y la guardaron en un cajón lo guardó en un cajón el Cabildo lo guardó en un cajón el gobierno de Canarias y desde este ámbito la convivencia la convivencia es perfectamente posible yo no creo y lo digo sinceramente que la alcaldesa de Arrecife que la compañera Astri esté contenta con esta ciudad no lo creo oye que está trabajando y mucho para que las cosas cambien y cosas han cambiado también es verdad pero no podemos conformarnos con este Arrecife ¿este Arrecife es mejor que el de Eva de Antas en el 2019? es claramente mejor ahora ¿es el Arrecife al que debemos aspirar? no claramente debemos aspirar a un proyecto mucho más ambicioso se han solucionado temas pero seguimos teniendo pendientes los grandes temas de esta ciudad entre otras cosas porque dependen muchos de ellos del gobierno de Canarias y del Cabildo Lanzarote que han dado la espalda a Arrecife yo lo digo a título anecdótico o a título simbólico estos que se han hecho llamar el pacto de las flores que ahora es un pacto que ha vuelto también al Cabildo Lanzarote con la suma de Podemos será de las flores para Tenerife para Fuerteventura para Gran Canaria para Lanzarote y para Arrecife se haremos el pacto de los tallos porque aquí no ha habido ni un solo euro ni uno solo de inversión en las grandes infraestructuras que esta ciudad necesita ni se ha hablado del Palacio de Congresos ni se ha hablado de la red de pluviales ni se ha hablado del plan supletorio de Arrecife ni se ha hablado del centro salud de Argana Alta ni se ha hablado y ni se ha hablado y ni se ha hablado podríamos seguir aquí tres horas diciendo los proyectos que el gobierno de Canarias para mejorar la calidad de vida de los arrecifeños y esa es la realidad la realidad es que hemos tenido un gobierno de Canarias y un cabildo de Lanzarote que han dado la espalda a Arrecife y a los arrecifeños pero Tenerife yo estando de acuerdo en lo que tú estás planteando también es verdad que hay un problema que después ningún partido político quiere asumir ni que es el reto de mejorar también como una empresa al personal es decir uno de los defectos y de los grandes problemas que tiene seguramente el Ayuntamiento de Arrecife es que vaya quien vaya tiene un problema estructural interno y es que esa plantilla algo le pasa no sé si le falta ánimo o le falta realmente preparación para sacar adelante es verdad que se dice que hay mucha gente que en fin de los diferentes partidos que han ido pasando se han ido enchufando gente ahí y tal lo cierto es que ahí hay algo que también produce un estancamiento del desarrollo de la ciudad Jorge en eso permítame no puedo estar de acuerdo con usted y no puedo estar de acuerdo con usted y no puedo estar de acuerdo con las recientes declaraciones de la alcaldesa que hablaba poco menos que de una mafia organizada para que Arrecife no saliera adelante miren en las instituciones en todas hay trabajadores buenos y trabajadores malos y a los buenos hay que ponerlos en su lugar darles las herramientas para que puedan llevar a cabo su trabajo porque están ansiosos que llevarlo y a los malos también y a los malos hay que tomar medidas para que el dinero público que se invierte en el sueldo de esos trabajadores o repercuta en un trabajo adecuado a su puesto o se pongan en la calle y es verdad que esa política no se ha hecho en el Ayuntamiento de Arrecife desde luego en estos tres años ni en los cuatro anteriores ni en los anteriores ¿por qué? porque hay que ordenar el Ayuntamiento de Arrecife con esa relación de puestos de trabajo porque hay que convocar las nuevas plazas que son necesarias con perfiles que no existen en la administración porque hay que premiar no premiar sino darle su reconocimiento a los trabajadores que día a día se parten el lomo para las cosas salgan y hay que poner en su sitio a los que no lo hacen no puede salir un alcalde o una alcaldesa en la tele o en la radio diciendo que en el Ayuntamiento todos los trabajadores están todo el día en la cafetería y no ir a la cafetería y cogerlos por la oreja y ponerlos hasta trabajar en su mesa pero no serán todos los trabajadores pero hay más de la cuenta como dicen algunos no todo yo yo en eso Jorge creo que a lo mejor que yo creo que en eso coincidimos que somos muy muy críticos en algunas ocasiones yo creo que está mejor explicado por parte de yo creo que son en algunos puestos claves porque los trabajadores de Arrecife son igual de trabajadores que igual de efectivos igual que todo que el resto de administraciones y si no funciona bien esas tres o cuatro piezas la que le tiene que dar un toque de esas tres o cuatro garbanzos negros o manzanas podridas como quieran llamarlo y que creo que están en puestos claves el que tiene que hacer es el político que para eso está puesto ahí y después has dado también en una de las contestaciones claves que seguimos por mucho que haya mejorado o que se intente vender que se ha mejorado Arrecife seguimos sin no es que sin relación de puestos de trabajo sin catálogo es que de verdad a mi me gustaría saber y eso que yo por lo menos de ella si tengo un buen concepto pero es que los años siguen pasando en Arrecife y desde el punto de vista de recursos humanos eso sigue totalmente parado en honor a la verdad con respecto al catálogo de puestos de trabajo se ha avanzado y mucho eso lo ha hecho la compañera María Jesús no está no está aprobado el catálogo si está Pedro y ahora está en la fase de negociación con los sindicatos pero eso es como decir que tenemos plan general reforme nuevo pero Pedro es el trámite es decir el trámite es que se redacte y eso ya se ha hecho y que luego se consensúe y en ese trabajo se está y me consta además que la compañera está duramente empeñada en ello pero miren a mi no me gustaría y lo digo en serio que se quedara con que el problema de Arrecife son sus trabajadores porque creo que no es justo y porque creo que no es verdad nosotros nos ha tocado gestionar eso sería injusto totalmente bueno pero ha habido quien lo haya dicho no digo este medio es que hay trabajadores que el porcentaje de trabajadores en Arrecife que no funciona o funciona mal muchas veces porque a los monos se les sabe dirigir bien Arrecife posiblemente se lleve se lleve en este caso la medalla de oro lo fundamental en una empresa o en una administración pública para que los trabajadores se impliquen es hacerlos partícipes de lo que se está haciendo y miren yo pongo el ejemplo de las áreas que nos ha tocado gestionar a día de hoy seis meses casi siete de trabajo en el proyecto nuestras áreas de trabajo no hemos tenido que suspender cancelar o dejar para otro tiempo ninguno de los contratos que hemos iniciado ha habido uno que se tuvo que retrasar por una cuestión burocrática pero no hemos tenido ¿por qué? porque nos hemos sentado desde el principio hemos puesto blanco sobre negro cuáles son nuestros objetivos y hacia dónde queremos caminar y hemos ido a tocar a las puertas que había falta tocar yo lo decía el otro día yo cuando nos sentamos a planificar yo que sé por ejemplo lo último noche es de un evento ambicioso un evento que además trataba de llegar a los restaurantes un evento de una tipología que no se había hecho nunca en Arrecife que vinculaba la parte pública con la privada que había que firmar contratos de exclusividad que había que trabajar de la mano de la restauración que además implicaba planes de seguridad en distintos puntos de la ciudad nos sentamos cuando llegamos le dijimos esta es nuestra idea esto es lo que queremos hacer este es el dinero que vamos a destinar nos sentamos con intervención nos sentamos con secretaría nos sentamos con contratación y ahí están las noches de humor celebradas a veces a lo mejor lo que falta es un poquito de planificación que han salido que han salido por el canto de un duro pero han salido Pedro pero han salido por no recordar lo que pasó en la feria de la tapa que quedó desierto pero son miembros de ese grupo de gobierno pero Pedro yo puedo hacerme responsable como muchos de mis concejales y yo le hablo de lo que nosotros hemos hecho quieres que te comente el carnaval cuando empezó también que estuvo ahí en un veremos bueno carnaval en un veremos también si el día de la carroza aquella que la carroza que no arrancaba porque no porque había ciertos problemas porque también pero no problemas no problemas administrativos había problemas de que no se preveyó un tema del aforo que podía ir detrás de esa carroza y hubo que sobre la marcha modificar el plan pero ese tipo de cosas no significa que no se haya hecho el trabajo previo que sea un tema de los trabajadores lo importante es tener ilusión y eso es importante el que gobierna porque si no lo tiene el que gobierna difícilmente pero más en una ciudad que todo está por hacer porque todo y es verdad que en estos últimos años se están haciendo cosas hay que reconocerle que hay una mejora ostensible si se compara con una etapa negra como la que tuvo Arrecife en los últimos cuatro años en el mandato anterior en el último sí sí en el mandato de Eva negra donde no solo es por echar a la culpa que Eva hizo lo que pudo porque a mí tampoco fue un problema que tuvo el partido socialista de crisis interna pero los ciudadanos no tienen que pagar eso pero no lo pagamos no por eso pero no lo tienen que pagar pero lo pagamos si ellos tienen un problema todos los ciudadanos es problema de ellos y ahora lo que se trata es de sacar adelante para ir cambiando de tema ya otro día hablaremos de temas concretos de planes concretos por ejemplo hay una cosa que yo no entiendo y lo comentábamos antes yo antes decía que el almacén en su época bueno se dio con la tecla adecuada después de varios intentos y se acertó con ese modelo de explotación del almacén con los centros turísticos con personal digamos que no se consideran de ATT o no la mayor parte gente que se involucró que vivió aquello como si fuera suyo me refiero a los trabajadores que daban gusto verlo llevamos llevan anunciando que se va a abrir que se va a abrir pero nunca se abre ustedes desde Arrecife saben por qué no se abre ese espacio bueno pero Jorge podríamos hablar del almacén que era algo que estaba funcionando o podríamos hablar del islote de la Fermina que era algo que estaba a punto de arrancar y ahí sigue está la gestión del pacto de las flores para la ciudad de Arrecife que decía no hay interés en que las cosas oye porque no es solo que abra o que no abra que funcione o que no funcione es un tema de que cuando tú una infraestructura pública de este tipo la pones en funcionamiento y ofrece un producto distinto una oferta cultural y de ocio al final lo que hace es generar dinamismo en toda esa zona llámese la islote de la Fermina llámese el almacén llámese la Casa Amarilla llámese el Castillo de San José porque Arrecife es un todo Arrecife este fin de semana este sábado estaba lleno de gente porque teníamos una carrera que hay que agradecer a José Carlos Hernández de su organización una carrera de primer nivel en el entorno de lo lúdico festivo y eso dinamizó los bares del Charco dinamizó los bares del Centro dinamizó los bares de la Avenida el espectáculo de Noches de Humor que nos llevamos a cuatro barrios de la ciudad durante cuatro jueves distintos consiguió dinamizar esos cuatro bares que cuando esos cuatro bares esos cuatro barrios que cuando salía la gente del espectáculo pues iban a comerse una hamburguesa o a tomar una copa o a tomar una cerveza esa zona pero consiguió dinamizar a los bares que se adhirieron y que tenían una señal exclusiva en sus locales en el que podías tú reservar una mesa para cenar mientras veías el espectáculo de Omaira Cazorla o de Quique Pérez o de Aaron Gómez tranquilamente sentado cenando en una terraza de Arrecife todo ese tipo de cosas son las que hacen que la ciudad empiece a cambiar y empieza a cambiar que la gente de Lanzarote y los turistas que nos visitan sepan que en Arrecife siempre están ocurriendo cosas y que son cosas de calidad y que son cosas atractivas y que son cosas que se adaptan a las necesidades o a las demandas del turista del visitante de la persona que vive en el norte o que vive en el sur y que eso ocurra con asiduidad es lo que nos hace que nos conformemos en una ciudad atractiva para que la gente venga Hablabas de siete meses de gestión ¿de qué es lo que estás más contento? ¿qué es lo que ha cambiado el grupo de coalición Canaria en la incorporación en estos siete meses y qué es lo que queda por cambiar? ¿o qué es lo que van a priorizar ustedes? Lo he venido comentando Pedro nos ha tocado en este pacto de gobierno que como digo siempre probablemente si nos preguntaran políticamente hablando o electoralmente hablando si era conveniente entrar en este pacto de gobierno a 14 meses de unas elecciones con un gobierno que venía de un pacto PP-PSOE y en el que habíamos hecho una oposición yo creo que muy constructiva y muy diferenciada de la acción del gobierno probablemente electoralmente no hubiera convenido entrar pero también es verdad que somos un partido político responsable con la ciudadanía y que está demostrado en Arrecife que los gobiernos en minoría nos llevan a la ciudad a buen puerto y desde esa perspectiva decidimos y tomamos la decisión de entrar con unas áreas que no eran áreas de grandes infraestructuras no tenemos limpieza no tenemos obras no tenemos hacienda no tenemos esas grandes áreas pero si tenemos áreas en las que podemos poner de manifiesto cuál es nuestro modelo de ciudad y cuál es nuestro modelo de ciudad pues una ciudad limpia una ciudad con infraestructuras adecuadas a las demandas de la ciudadanía y una ciudad con actividad que a su vez genere economía y que sea atractiva para que la gente visite Arrecife y eso si se traduce en qué hemos hecho en estos siete meses le podría hablar de las obras que se inician en breve en el pabellón de Argana Alta de las obras que se están acabando aunque no es todo esta etapa es verdad que hay algo que hay que agradecer al concejal anterior de las obras del pabellón de Titerroi las obras del centro sociocultural de Argana Alta que están a punto de inaugurarse las obras de la comisaría de Arrecife que están avanzando a muy buen ritmo el modelo o el cambio de modelo de la gestión del bienestar animal en nuestra ciudad con ese centro de bienestar animal que va a ser modélico en Canarias y que ha empezado a funcionar hace tan solo dos meses y así podríamos seguir enumerando las dotaciones que ha tenido la policía local y el esfuerzo que se ha hecho económico para que haya más policía en la calle este fin de semana el sábado que teníamos la disco Night Urban Race en Arrecife y que coincidió con otros eventos en la zona de ocio en la marina o en los barrios etcétera habían trabajando en la noche de Arrecife el sábado 12 policías locales 12 en época de Eva de Antas o en el principio de este mandato bajo la dirección de Alfredo Mendoza al área de la policía hubo noches en las que habían dos y eso no puede ser para una ciudad de 60.000 habitantes pero es que vamos a eso y este mismo fin de semana ese sábado con tanta actividad en Arrecife y con tanta demanda de presencia policial para que se garantice la seguridad ¿sabe cuántos personal tenía la policía nacional en Arrecife trabajando el sábado por la noche? una pareja y así no se puede el compromiso con Arrecife lo tenemos que tener todos desde el ámbito del Cabildo desde el ámbito del gobierno de Canarias y desde el ámbito del Estado y no se puede permitir que cuando parte de la seguridad ciudadana está depositada con la ley en la mano en la policía nacional el Estado para ahorrarse cuartos esté destinando a los policías nacionales que deberían estar patrullando en Arrecife a cuidar inmigrantes en un campamento que se han inventado por no mandar aquí los destacamentos que tienen que mandar para atender al tema y a la crisis migratoria que estamos viviendo y eso está ocurriendo en Arrecife y ante todas esas vicisitudes ante todos esos problemas que nos pone el Cabildo que nos pone el Estado que nos pone el Pacto de las Flores el Ayuntamiento de Arrecife tiene que hacer sobre esfuerzo para cubrir lo que le toca cubrir a él y lo que le tocaría cubrir a los demás Bueno, vamos ya porque nos tenemos que ir me gustaría preguntar algunas cosas políticas de coalición canaria pero antes de nada ¿fue usted o fue Astrid Pérez la que dijo? porque a mí me sonó bien la música no sé si después la letra va a ser en torno al en relación al islote del francés que dijo que había que coger el toro por los cuernos no sé si fue usted o fue ella porque ya la verdad en relación a que había que ya resolver el asunto hablar con los propietarios para que no pasara lo que ocurrió con Ginor y con otros terrenos donde el Ayuntamiento se ha gastado tanto dinero ¿fue Astrid entonces? ¿no es la que dijo eso? No, yo lo he dicho en múltiples ocasiones y yo ya he estado sentado hasta en tres ocasiones ahora con los herederos por el camino falleció el principal titular Jaime Cortezo y yo ya he estado sentado en varias ocasiones con los herederos en una ocasión incluso propiciamos una reunión en la alcaldía para que también estuviera Astrid sentado con ellos y está claro ahí hay una propiedad privada con una sentencia que dice que aquello es un suelo que tiene que ser tratado como urbano y a partir de ahí sentémonos a hablar sentémonos a hablar si el Ayuntamiento lo quiere expropiar o quiere expropiar una parte si estamos dispuestos a pagar lo que ese suelo cuesta o si hay que llegar a un acuerdo urbanístico o si hay que hacerlo en un convenio el planteamiento que está haciendo el gobierno de Canarias de ascribir ese suelo a un montón de sectores de la ciudad lo que hace es volver a generar un procedimiento judicial que a saber cómo acaba el Ayuntamiento de Arrecife que acabará seguramente viendo el precedente de Ginori en una indemnización millonaria que a saber cuándo vamos a acabar de pagar y a que no se desarrollen otros muchos sectores de la ciudad que está condicionando al desarrollo este suelo al final no solo estás poniendo un problema en el Islote del Francés sino poniendo un problema en otro montón de suelo con el objetivo que ha tenido siempre el Partido Socialista y hay que decirlo así que es que Arrecife no avance el objetivo del Partido Socialista no está en Arrecife probablemente viendo cómo funcionan con unos planes supletorios y otros están viendo más el objetivo de San Bartolomé y de Playa Onda que el de Arrecife porque tenemos un puerto de primer nivel hemos conseguido en el mandato anterior que se invierta en el puerto de Arrecife que tengamos un puerto con muchas condiciones para que se estén aquí en la industria verlo abandonado ser un basurero en fin yo es que no lo entiendo o una zona para aparcar coches es que realmente es lamentable por eso digo que hay que buscar una solución ya donde se pueda ahí acometer una obra ya sea como dice usted bien expropiar y si quieren para disfrute y uso de todo lo arrecifeño estupendo pero si no llegar a un tipo de acuerdo que permita hacer cualquier cosa que la propiedad esté de acuerdo que le pueda sacar algo de rentabilidad para ello mire Jorge yo siempre pongo el ejemplo de Ginori el solar de Ginori que todos conocemos con las dimensiones que tiene le ha costado a los arrecifeños o le va a costar 29 millones de euros una mala gestión política por no sentarse a negociar por no haber hecho bien los procedimientos judiciales y ojo que podían haber sido muchos más porque también hay que recordarlo la única época en la que se ganó una sentencia de Ginori fue bajo el mandato de mi compañero Manolo Fajardo que redujo el principal de 31 a 20 millones de euros sino probablemente estuviéramos hablando de 50 y no de 29 pero ese ahorro se ha producido y ese dinero se tiene que pagar pues imagínese usted un suelo como el de Ginori como el del francés que es 6 veces más grande que el de Ginori se va a valorar como mínimo como Ginori exacto entonces ante eso esa es una de las vertientes y esa es una de las preocupaciones que debe darle a cualquier dirigente político de no tener que embargar el ayuntamiento por el resto de su historia porque se empeñan en no negociar con la propiedad legítima de ese suelo pero la otra es que esa es una de las piezas que está llamada a transformar la ciudad es que estamos en plena avenida es que tenemos la principal entrada lo veo como una oportunidad y en lugar de sentarnos a pactar que es lo que queremos que se ponga con sus propietarios lo que hacemos es litigar con ellos como el PSOE ha tenido siempre la postura de no tratar ese tema el único que lo intentó tratar un poco fue José Montelongo y casi lo matan porque es un tema que lo quieren dejar morir creyendo que no tratándolo se salvan pero nos damos cuenta de que quieren que se van a hacer yo iría más allá yo creo que el problema es que no lo han tratado como a ellos les gusta tratar estas cosas pero te das cuenta que propones salvarlo para hacer un proyecto tenemos Inori se ha pagado una burrada yo ya no voy a ir ni para el pasado porque al final el pasado pasado es si quieren dar explicaciones las dan y si no lo dejan no la pantomima esta de la comisión de investigación pero es un terreno que ya es propiedad del ayuntamiento que lo estará pagando no lo recibirá el dinero la propiedad pero que se está pagando para nada para tener allí a unos gorrillas cobrando yo de verdad es que estamos hablando de proyectos en el islote del francés cuando a nadie se le ha ocurrido que después de todos estos proyectos de todos estos problemas acabas de pagar una burrada de dinero por Inori injustamente de mi punto de vista pero bueno ya está se va a pagar y no se le ha ocurrido a nadie plantear un proyecto allí mire Pedro la realidad es que ese suelo no pasa a ser de titularidad municipal hasta que no esté pagado esa es la realidad y por tanto no se puede ejecutar un proyecto hasta que no se haya liquidado y es verdad que en el último momento se estaba en un nuevo litis entre el ayuntamiento y la propiedad entre si los intereses eran 9 o eran 12 porque la propiedad decía que eran 12 y el ayuntamiento decía que eran 9 respecto a esto estoy seguro y permítanme por esto que digo de la lealtad que nos debemos los socios de gobierno que sea la alcaldesa quien diga o quien cuente a la opinión pública cómo termina todo esto que no es como dice el PSOE todo se ha dicho de paso y a partir de ahí ¿y es como dice el PP? pregunta nuestra postura siempre ha sido muy clara nosotros no apostamos por pedir un préstamo para pagar Inori nosotros dijimos que con 42 millones de euros de remanente en las cuentas del ayuntamiento no tenía sentido que no fuéramos a pagar intereses bancarios para pagar el principal que podíamos pagar con nuestro remanente y esa postura la defendimos en la oposición en el gobierno la diferencia está en el PSOE que firmó para que se pidiera el préstamo hasta que no se pague este crédito es que tú no puedes inscribir la propiedad hasta que no tengas no, no, no hasta que no se pague el crédito Pedro y esa sí es una de las ventajas que tenía lo de pedir el préstamo en el momento en que tú pagas al titular a través de la consignia bancaria ya pasa a ser es decir no tienes que esperar a terminar de pagar el préstamo a que tú coges el dinero del préstamo y se lo des igual que una vivienda esa es una de las ventajas que es verdad que tenía esta propuesta que en el momento que ellos reciben el dinero por lo menos ya puedes usar ese suelo entonces pero ya digo lo que no se puede decir una cosa y la contraria dependiendo del papel en el que estés vamos con temas internos ya otro día hablaremos más de temas concretos de Arrecife temas donde usted como candidato qué solución aportaría en temas concretos que le vamos a hacer una lista pero ahora con temas de coalición canaria usted es secretario de organización si no me equivoco si señor bueno ya están fijadas más o menos las fechas de cuando se van a elegir los diferentes candidatos al cabildo al resto de ayuntamientos al parlamento cuando se decide todo esto bueno todos sabemos que las fechas habituales que manejan todos los partidos políticos es entre septiembre y diciembre lo más ajustado del año previo a los comicios electorales es decir entre septiembre y diciembre de este año el 2022 es verdad que este año en coalición canaria nos hemos querido adelantar en los municipios de gran población en las capitales y en las ciudades de Telde y de la Laguna precisamente buscando evidenciar que para nosotros lo importante es la base que para nosotros lo importante de la administración pública es aquella administración que tiene el contacto directo con el ciudadano que son los ayuntamientos ese trabajo lo hemos iniciado ya han elegido los compañeros de Telde han elegido los compañeros de la Laguna hemos elegido en Arrecife y en estas semanas iremos viendo como las demás capitales de Canarias van eligiendo ya sus candidatos y a partir del mes de septiembre se harán el resto del municipio el 30 de septiembre ya se ha aprobado fecha para elegir al candidato o candidata al gobierno de Canarias y entiendo que entre el 1 de septiembre y el 30 de octubre pues se determinarán las fechas en las que se elijan en el caso de Lanzarote el resto de los municipios el 30 de septiembre tenía la misma duda que la de Chedey Eugenio va a ser Fernando Clavijo pero bueno eso ya se verá por lo tendrá que elegir los órganos pero yo lo quería la pregunta que quería hacer Chedey era Fernando Clavijo precisamente el otro día metió en la terna de candidato a la a la a la presidencia del Cabildo sí de candidato de Colisión Canaria a la presidencia del Cabildo metió a Midalia Machín es decir porque todo el mundo hablaba que iba a ser entre Oswaldo y Pedro Pedro Sanginé incluso parecía que estaba ganando punto la posibilidad de que fuera Oswaldo esto puede crear problemas dentro de la organización la elección de candidaturas especialmente cuando tienes varios perfiles que pueden jugar muy bien el papel y además que son gestores acreditados en los tres casos y que son referencias políticas acreditadas y testadas en los tres casos pues finalmente genera el tratar de encajar las piezas dentro de la organización para que el proyecto salga lo más reforzado posible y en esa terna no la mete Fernando Clavijo en esa terna ha estado la compañera Midalia desde el primer día la secretaria general de Coalición Canaria Lanzarote por supuesto tiene que ocupar un puesto preferencial en las candidaturas que se constituyan en el ámbito insular o nacional porque es así porque es la máxima encuesta porque yo creo que los partidos políticos si quieren ser pragmáticos tienen que ir también a los sondeos por supuesto que hay que escuchar los sondeos por supuesto que hay que escuchar a la ciudadanía que finalmente es lo que hacemos con los sondeos pero para elegir las candidaturas de los partidos políticos es fundamental escuchar a los afiliados escuchar a las personas a las que tocamos para llenar sobres a las que tocamos para construir nuestros programas electorales para hacerlos puerta a puerta para hacer el trabajo diario eso nunca lo puede olvidar una organización política y hacer como decía el otro día Manolo García Deni perdona de por qué tiene que ser excluyente por qué no puede estar una porque la coalición canaria va a necesitar tener una buena lista electoral para tanto en Arrecife como no solo en el cabezalista tiene que tener una buena lista electoral y por qué no pueden ser por ejemplo en el cabildo gente puede estar junto Osvaldo y Midalia o Midalia y Pedro o Pedro y Osvaldo por qué no puede ser una cosa no creo no solo que no pueda ser sino que tiene que ser así y estamos en la huestima estaban estamos Midalia y Pedro estamos centralizando en tres personas Osvaldo, Pedro y Midalia que son tres grandes candidatos tres grandes posibles entre esos tres va a salir sí, pero tenemos muchos más perfiles de ámbito insular potentes que pueden hacer y venir a jugar un papel protagónico en las listas insulares además gente que ha venido trabajando unas veces en el ámbito de lo público otras en el ámbito de lo privado con responsabilidades orgánicas y desde luego vamos a tener candidaturas y cuando hablo de candidaturas hablo del total de las listas electorales potentes para reflejar y para sacar adelante el proyecto de Isla en el caso del Cabildo y de Canarias en el caso del Parlamento que tenemos para esta tierra y desde luego vamos a poner a los mejores al frente de los mejores puestos y ya me tengo que ir porque me están echando Echedei ustedes quizás mucha gente de Coalición Canaria lo digo usted concretamente pero mucha gente de Coalición Canaria incluso dirigentes de Coalición Canaria han comprado el discurso del PSOE de inutilizar a Pedro Sánchez como candidato a cualquier sitio eso lo dice el PSOE y lo decía el PSOE de una forma y ahora ya lo empieza a decir de otra miren yo he oído decir en el PSOE y en sus medios afines que Pedro Sánchez estaba siendo investigado en el caso de Montaña Roja poco menos que por llevarse el dinero de la planta desaladora para su casa meterse en el bolsillo e irse de copas con los amigos poco menos ahora cuando han visto el contundente informe de la Fiscalía con respecto a aconsejar archivar ese caso porque no aprecia indicios de delitos detrás que es lo que dice el informe del fiscal que es un organismo independiente que está para velar por el cumplimiento de la ley en el Estado Español ahora han cambiado el discurso y ahora dicen ah es que este es el procedimiento menor tiene otro como si lleva usted tres años dando la vara diciendo que estaba inhabilitado para ser candidato diciendo que estaba inhabilitado para ser presidente del Cabildo recuerden ustedes en el mandato pasado una de las excusas para abandonar el pacto don José Juan Cruz del Cabildo Lanzarote fue la inhabilitación de Montaña Roja la petición la petición de inhabilitación del tema de Montaña Roja y es que resulta que ese mismo partido socialista que se rajó las vestiduras cuando alguien además un partido político porque fue así mantuvo la acusación contra Pedro San Ginés ahora está manteniendo en el gobierno de Canarias a un investigado como es Blas Acosta que salió del Cabildo para asumir un sueldo en el gobierno de Canarias pero es que esa es la ley la ley dice que en este Estado todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario para el partido socialista no para el partido socialista depende de qué partido sea y de lo bien que me caiga entonces puede seguir en un cargo público o no puede seguir miren y Pedro San Ginés tiene posibilidad de seguir con todo lo que le está cayendo pero ha sido inhabilitado Pedro por la justicia para estar en un cargo público no si eso mañana ocurre que yo sinceramente tengo la confianza que no ocurrirá por esa regla de tres es que saco los mejores resultados en la historia del Cabildo de Coalición Canaria ¿no sería lo normal volver a proponerlo? pregunto repito una cosa no va a la parte de la otra ¿Pedro podría ser candidato al Cabildo? sí ustedes me han dicho podría ser Pedro podría ser Osvaldo podría ser Midalia podría ser cualquiera de los tres podría ser cualquiera de otra mucha gente que hay en Coalición Canaria que daría el perfil y que daría la capacidad optimista tuya que los partidos no tienen pero la parte Pedro la realidad es que nosotros estamos hablando de tres posibles candidatos la realidad es que hay otros partidos que ni se plantean buscar uno porque les es muy difícil pero miren cualquiera está perfectamente habilitado con mala fe que está diciendo que usted está intentando que sea un candidato menor en el Cabildo porque así que pueda pactar con cualquiera para que así usted pueda si saca como algunos prevén que puede ser el más votado pues pueda ser el alcalde en Arrecife nosotros vamos a tener la alcaldía de Arrecife porque vamos a sacar 13 concejales y a partir de ahí vamos a trabajar en el Cabildo de Lanzarote con el candidato o la candidata que elijamos en la formación para llegar a los mejores resultados que podamos llegar nosotros nunca salimos al campo de juego a perder la batalla o a empatarla salimos a ganarla y la queremos ganar con las máximas garantías y con los mejores candidatos lo malo es que casi todos salen con las mismas intenciones después se llevan hasta los que no sacan ninguno quieren ganar don Elledey Eugenio muchas gracias muchas gracias a usted por esa nominación como candidato de coalición canaria a la alcaldía en cualquier caso es la repetición hay que recordar que él fue el candidato más votado en las anteriores elecciones aunque por aquello de los pactos no pudo ser el alcalde don Pedro por cierto no fue usted creo que seguro que no fue usted porque si no no estaría aquí el que le tocó en la villa dice que le tocó a alguien 75 mil euros en Costa Teguice lo tienes tú en el digital mira a ver si leemos el digital de la casa en Costa Teguice salió el cuponazo varios números del cuponazo no me tocó si no tú crees que yo iba a estar aguantándote aquí por entonces alguno cayó en la villa y esta mañana estaba trabajando la prueba es evidente de que no le tocó que está aquí don Pedro muchas gracias un abrazo nosotros mañana a la misma hora buenas tardes chau